Este año hemos tenido grandes lanzamientos de gadgets padrísimos, pero hoy te quiero enseñar mis favoritos. Quédate conmigo que Arcos Life ya empezó. Cuando quieres cambiar de celular, normalmente no sabes cuál puede ser el mejor modelo que se adapte a tus actividades. Antes de que te apresures a tomar alguna decisión, aquí te presento los celulares que están siendo todo un éxito. Uno de los celulares más deseados es el Galaxy Note 5. Cada año sorprende y en esta ocasión se habló mucho de las mejores en la S Pen, la mejor pluma óptica del mercado. El más esperado en México y el mundo sin duda fue la última generación de celular estrella de Apple. La llegada del iPhone 6S fue impactante y es que recordemos que la versión S de los iPhone siempre añaden alguna novedad o característica que los hace únicos. Una marca que generó muchas expectativas con el lanzamiento de su celular insignia fue Sony. Desde el lanzamiento del Xperia Z1, la empresa se ha posicionado en el corazón de muchos usuarios que ya esperaban con ansias el nuevo Z5. Y es que nadie puede negar que el Xperia es el mejor celular de gama alta resistente al agua. Ahora ya saben cuáles fueron los celulares más esperados y que están a la vanguardia este fin de año. Y si sabes, eres Arcos. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal para poder estar en contacto más tiempo. Yo soy Paulina García Robles y nos vemos en el próximo programa de Canal Arcos Live. ¡Suscríbete al canal!